Chepoji, basado en un cuento coreano relatado por Eni Garin Mikhailovsky. Hace mucho tiempo, durante el gobierno del emperador Suk Song Tang, vivía un hombre en Corea. Su pequeña cabaña estaba a las afueras del pueblo, junto al lago. Se llamaba Kim. En verano se dedicaba a la pesca, en invierno recogía brosa y lo cambiaba por arroz a su vecino rico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, pescado! Una vez, Kim estaba pescando y pensando, ¿cómo traerá a su vecino un montón de pescado? El vecino comerá su cesta y darle a Kim un poco de arco. Pero Kim dirá, no, dame esto, mucho. Y Kim por fin comerá hasta saciarse. ¿Dónde está mi pez? ¡Es robado! ¡Ya te enseñaré! ¡Se lo arrebatarán de nuevo! ¡Ya te enseñaré! ¡Ya te enseñaré! ¡Ya te enseñaré! Así que King decidió atrapar al ladrón. ¡Gracias! 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 ¿Quién es usted? ¿Yo? ¿Quién el pobre? ¿Y tú quién eres? Yo soy el tigre mago. ¡Mirad! Ese es mi pez y quería conseguir un montón de arroz para él. Te lo bebiste todo. Eres un mago malo. Muy malo. Te enseñaré. ¡Ahora! Eso no es verdad. Soy un mago muy amable y te daré una fortuna por tu pescado. Y tendrás mucho arroz, dinero, mucho de todo. Pero esta fortuna no es tuya. Úsalo hasta que venga su dueño. Terá un gran nombre llamado Chepoji. Recuerda, Chepoji. ¡Este es todo tuyo! Sí, el mío. ¿Qué te parece? ¡Gracias! ¡Gracias! Así que King empezó a vivir feliz Duerme todo lo que quiere Come todo lo que puede Vive en un tren Pero una vez Tuvo un sueño Soy Chepoli Y todo esto es mío ¡Fuera de aquí! Y King recordó que toda la fortuna Que lo rodea no es suya Y que tendrá que regalarlo todo ¡Vai! ¡Suscríbete al canal! Quien quiera que sea ese Chepolli Lo mataré Maté 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 ¡Gracias! Así que King adoptó al niño llamado Chepolle y entonces su fortuna se hizo lo suficientemente grande para todos. Para el propio King fue hijo Chepolle y por todos los hijos de sus hijos y todos los nietos de sus nietos. Así que King, si aún no ha muerto, sigue viviendo feliz. ¡Gracias! 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 Y decidió poseerlos. Como no consiguió colarlos, intentó engañar a los dos amigos. Oye Luna, siempre quise preguntarte, ¿eres el jefe del cielo? No sé, tal vez... ¿Tú eres el jefe del cielo? No sé, tal vez... ¿Tú eres el jefe del cielo? No sé, tal vez... Sí, soy el jefe. Yo también lo creo. Nadie puede ser más importante que tú. Pero la Luna dice que ella es la jefa. Nada de eso. Olvídalo. Soy el jefe. ¡Eh Luna! Sol dice que él es el más importante. ¡Lo dudo! ¡Eh! ¡Eh Luna! ¿Qué te hizo sentir el jefe? Todos saben que soy el más importante. ¿Quién lo sabe? Me pregunto. No lo sé, a ciencia cierta. Hago brillar la tierra con la hermosa luz de plata. ¿Y tú? Eres redondo. Y gordo. ¿Y tú? Cosa retorcida y curvada. Y tú no brillas en lo absoluto. Solo reflejas mi luz. ¡Eres un panqueque gordo! Tú solo molestas. Eres un póker curvo. ¡Eres un incendiario! Eres un pelele. ¡Alto! 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 Sé cómo resolver el problema. El primero en llegar a la tienda es el ganador. No me empujes. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Seré el primero. ¡No! Seré yo. Vamos. 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 Venga. Vamos. Vamos. Venga. Venga. Vamos. Venga. 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 Por fin lo he conseguido. El sol y la luna dieron paso a la desesperación. Ya no podían brillar en el cielo. Y cayeron las tinieblas sobre la tierra. Y vivieron días fríos. Todos los habitantes de la tierra carecían de luz. Y decidieron enviar al cazador más valiente para buscar el sol y la luna. Hay que enviar a nuestro mejor cazador. No. Venga. Vamos. ¡Basta ya! ¡Es una pérdida del tiempo! Mejor vayamos a buscar el Sol y la luna. Serás mi amigo. ¡Ríndase! Vamos. Es más fácil limpiar el río de piedras durante el día Hombre fuerte pensó y decidió ayudar al astuto cazador Para buscar el sol y la luna ¿Por qué estás soplando tan fuerte? ¿Qué otra cosa puedo hacer? No tenemos ni sol ni la luna Por favor vamos a buscar el sol y la luna Solo los estoy buscando Serás nuestro amigo Bueno, pensó que el soplador de viento ¿Por qué no ayudó al astuto cazador? Para buscar el sol y la luna Vamos, vamos, eh, sopla más fuerte ¡Horga! ¡Bow! ¡Bow! ¿Es tu culpa que se haya perdido el trineo? ¡No eres tú! ¿Quién lo va pasando todo por alto? ¿A qué es posible? ¿Por qué no se vete? ¿Ludem en la tierra? ¿Cómo se vende? ¡Vezas, Kisane, y me ni chan! ¡Muy bien, Kisane, y me chan! ¡Spañe nos, Kisane! ¡Kisane, Kisane, y me chan! ¡Prinese! ¡Pожалуйста, preñese! Por favor, por favor. ¡Ey, Kunt Одноглазый! ¡Otta la llave de la luna y el sol! ¡Otta la llave de la luna y el sol! ¿Por qué has venido aquí? He venido a llevarme el barco y el trineo de mis amigos No te los voy a devolver ahora, son míos Hagamos un intercambio entonces Para ello te he traído una belleza con la que casarte Ella está abajo esperándote Tráela aquí Ahora bajaré y la traeré conmigo Un verdadero monstruo Sopla más fuerte para hacer una tormenta de nieve ¡Eh! Ha empezado una fuerte tormenta de nieve La chica teme subir Baja, mira, mira qué guapa es ¿Dónde? ¿Dónde está la chica? No puedo verla Mira de cerca, mira de cerca, mira de cerca ¿Dónde está la chica? No la veo Aquí está Dame La chica La chica ¡Eh! Sol, Luna ¿Quién fue el primero? ¿Dónde está mi trineo? ¿Dónde está mi barco? ¿Quién es el jefe? ¡Oh! Es fácil de resolver el problema Dividamos el año en dos Tu sol serás el jefe del cielo medio año Brillarás todos los días, todas las noches Y tu luna serás la jefa de la segunda mitad Tú también brillarás tanto como quieras Desde entonces, todo ha cambiado en Taimune Durante el verano polar, el sol brilla día y noche Y durante el invierno polar, la luna brilla día y noche Y a veces, aparecen auroras boreales en el cielo Y gente del norte está acostumbrada a esta vida Pastorean siervos, van a pescar, a cazar Viven una vida feliz He tenido un sueño El loco Por Motivan Picoy ¡Pollito! 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 Mínteme, he guardado silencio ¡Qué peli! Pues que se calle ¡Eres sin irá de mí! En un mes, dos ancianos Tuvieron un hijo llamado Vanny Buen hijo, pero testarudo Y entonces, ¿qué has soñado? No te lo diré ¿Qué es un secreto? Así es como se cuenta Así es como se es grosero con tu madre No lo diré Entonces, te enseñaré ¿Qué es esto? ¿Por qué azotes con correa? Soy un niño No es posible Oye, ¿estás vivo? Por ahora sí ¿A dónde vas? Por el Zarevich Soy Zarevich Vasily Iván Tuvo suerte de encontrar a Zarevich Sí Nunca Iván Tomó una comida Así Y María La hermana del Zarevich Se enamoró de Vanny A primera vista ¿Quién te azotó? Ah, mi padre ¿Por qué? Por un sueño ¿Cómo es eso? No le conté mi sueño ¿Con qué has soñado? No te lo diré ¿No me dirás? No me dirás ¿Qué es eso? ¿Quién lo dice? Soy el Zarevich No te lo diré En ningún caso Y el Zarevich Vasily Encarceló a Vanny Por su grosería Y preparado Para un largo viaje A la bella Elena Para volverle El matrimonio Tú, Vanny Quédate aquí Espero que se te ocurra algo Tengo que irme Espera Para Oh, Dios Si me estará perdido Eh, abre la puerta Eh Cállate Abre la puerta Enemigo Vanny Que traje algo de comida Necesito seguirlo Lo sé todo Tuve un sueño Es mucho tiempo Que barrio y alfano Pero el camino Se hace cada vez más largo Mientras tanto El Zarevich Vasily Llega En un reino De la clave Puedo ayudarle Ayuda Por favor Ayúdanos Querido ¿Qué vive esto Entre nosotros aquí? Son Cien años Que estamos Oh, cuidado Quien llegue primero Se lleva una alfombra Quien es el segundo Lleva botas Lleva botas Fin ¿Será mejor que ayudes O un pájaro? Mira Es el único que tengo Es un peñezco Silba Cuando me necesitas Sálvame ¿Qué es eso? Dame un silbido Silba Ven aquí Buena gente Venga Aquí gallines Tienen pasteles Que se esconde Se casará Con la princesa Lina Y que no consigue Esconderse Será decapitada La princesa Lina Ya arruinó Muchos prometidos Y ahora El cerebis Si no está En su gracia Que no es un Tío Adelante Apelación Cómprame Enzanas Algo de limoneche Quizás Un pan Para tu madre Una Y te cambramos ¿Dónde estás? Necesito más ¿Tiene pasteles? ¿Tiene pasteles? ¿Tiene pasteles? Soy un malo persa Bueno Me casaré con usted Zarevich Pero solo si consigues Esconderte de mí Si te encuentro A la mañana siguiente Tu cabeza Estará Fuera de tus hombros Soy Un malo persa Yo saber todo Yo entender Mi oferta Un buen precio Abre tu alma Yo te ayudo La princesa es tan sabia Que moriré mañana ¿Por qué? Porque si me encuentra Me arranca la cabeza Vamos Esconde a mi amigo Hasta mañana ¿Y qué está haciendo Ahora nuestra princesa? Estaba seguro Deja de volar a vacío Da la vuelta Ya es de noche No es tu día Volvamos a intentarlo Basta pez No quiero que se ahogue Es una pena No es tu día Claro que no Bueno, mago ¿Qué pasa ahora? El amanecer es muy pronto Mássia 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 ¿Dónde estás? Mássia Nunca Llegó tarde ¿De qué es culpable De este vaso? Que solo eres Un prometido Bueno Todo lo demás Lo harás tú solo El prometido Se va a casa Con su novio Y Bania Vuela hacia adelante Un asunto urgente Bueno, muchacho Toma esta alfona Vuela Aquí están las botas Para tus pies Por fin Ha vuelto Bania ¿Dónde has estado? Llevan la prisión Otra vez Tu hermano Vendrá pronto Mirata El sale Vuelva Cienes Con su novio Solo sentado Tienes mucho ingenio Sentado Soy un mago persa ¿Tú? Evo Conmigo Mássia Y Lina Celebrando su boda Un aparteos El que gana ¿De qué se trataba Tu sueño? Todo esto Eso es ¿Qué pasa? Después de eso Juan llevó A su maría A casa A sus padres Pollito 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 Bani Mi niño ¿Dónde has estado? No lo diré 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 A su maría Trucos de zorros Hace mucho tiempo no había diferencia entre zorros y personas Los zorros eran de color blanco Y tenían la misma altura que los humanos Y vivían en tiendas de campaña Eran buenos vecinos de la gente Pero entonces todo cambió Mira En un campamento remoto a orillas del río Vivía un zorro, no le gustaba trabajar Ya menudo le jugaba malas pasadas a su vecino, Koshinshan Koshinshan hizo un poco de sopa y vino al zorro para tratarlo Eso es tan bueno, ¿puedo tener más? No me quedan Comes tanto y ni siquiera lavas los platos Después que terminas El zorro se ofendió Y decidió jugar una broma a Koshinshan Lo alcanzó y dijo Koshinshan, pasamos demasiado tiempo en el campamento Vamos a nadar en el río Puede ser que encontremos algo sabroso Sí, nos estamos quedando sin suministros Podríamos incluso vernos obligados Vamos a comernos nuestros venados Hey, ¿qué pasa si nos perdemos? No, no nos perderíamos conmigo Pondremos el bote en la dirección hacia donde nos dirigimos Así no nos perderemos Está bien El zorro y Koshinshan están flotando por la corriente rápida Koshinshan no ha visto a un amigo tan hablador en mucho tiempo Mira, mira Está nervioso aquí Embrujado, Koshinshan está en silencio Deberíamos revisar de los nidos de pájaros Oh, hay tanto pescado ¿Estás cansado, mi querido Koshinshan? Descansemos un rato Reunamos nuestras fuerzas Duerme un poco Prenderé fuego Tan pronto Como Koshinshan se durmió El zorro giró el bote en la dirección opuesta Koshinshan no se enteraría Que está nadando ahora Se despertaron por la mañana Y fueron al barco Koshinshan estaba confundido Mira, zorro Estamos en la otra dirección ¿Verdad? No, no Mirar El barco apunta en esa dirección No había más nada que hacer Así que estuvo de acuerdo con el zorro tramposo Se detuvieron a la rilla del río Mira, mira Ahí está el prado donde vi el venado Koshinshan dijo confundido No es bueno comer el venado de otra persona Oh, solo come Yo invito Koshinshan no pudo negarse Y estuvo de acuerdo con el tramposo Los amigos cenaron toda la semana Así hasta que se comieron todo el venado De repente el zorro dijo Mira, Koshinshan Que te mostraré Koshinshan Va allí y mira Ahora mi manada Mi manada de ciervos Koshinshan Recordó eso Y decidió darle una lesión Llegó el invierno Todo se congeló Y quedó cubierto de nieve Koshinshan Koshinshan Fue al bosque A cavar un hoyo Para cazar Y luego Se le ocurrió El plan para castigar al zorro Vamos a cazar jabalíes juntos Oh Es más divertido juntos Y es más fácil Rastear la presa El zorro estaba tan feliz Que corrió Primero ¿Dónde están tus jabalíes? Parece que hace mucho tiempo Que nadie estuvo aquí Y el zorro Cayó en el agujero Que estaba cubierto de nieve Koshinshan Trae la cuerda de la tienda ¿Ah? Permanecer allí Me congelaré hasta morir ¿Olvidaste cómo te comiste mi venado? Siéntate aquí Piensa en eso ahora Koshinshan No es una persona malvada Y el zorro Es su vecino Aunque es un mentiroso Corrió a la tienda Para conseguir la cuerda Para salvar al zorro El zorro Estaba sentado en el hoyo Congelándose Y entonces De repente Ahí tienes Será mejor que te vayas Y me dejes en paz Dime ¿Qué haces aquí? O te tiro nieve En la cabeza Está bien Está bien Está bien Te lo diré No logré cazar Así que decidí hablar Con los fantasmas ¿Puedes hablar con los fantasmas Por mí? Claro Me das un palo grueso Que me ayudará a hablar Con los fantasmas Será mi bastón El jabalí Rompió un arbolito Y lo dejó caer en el hoyo Mientras el zorro Trapó el árbol Y este Escapó de la trampa Bueno Koshim Shen Volvió con la cuerda Miró En el agujero Koshim Shen Estaba tan asustado Que mató Que mató al vecino Ese zorro No puedo ser más Listo que él Pero esta vez Bueno Tampoco soy un perdedor El zorro Ve la tienda Del oso En el prado La madre oso Está en esa tienda Esperó Hasta que la madre osa Miró Hacia otro lado Zorro estaba a punto De comerse la miel Vio una manada De lobos hambrientos Sois tantos Y la miel No me alcanzaría Ni para mí solo ¿Qué estás haciendo aquí? Decidí comer algo sabroso ¿Cómo que es? ¡Enséñanos! Tienes que meter El rabo Entre los dientes Y apretar Para que salga La rica grasa nutritiva Los lobos hambrientos Apretaban los dientes Con tanta fuerza ¿Qué es eso? No te escaparás De más a otros El zorro Corrió al campamento Se puso Un abrigo de piel Con la capucha Entró En la tienda Los amigos de Koshishan Estaban a punto De comerse El sabroso jabalí Estaba el propio Koshishan No reconoció El zorro En el abrigo De otro hombre El zorro Vio a los lobos ¿Qué debo hacer? Grito tan fuerte Con fingido horror Ahí están los lobos Los lobos ¿Lobos? ¿Qué está mi vecino? El zorro se comió Mi venado Capturarle El zorro Trepó al árbol Y la gente Con fuego Lo rodeó El zorro gritó Fuego Fuego No me quedes Ten piedad de mí Dejadme vivo Pequeño Pero vivo La gente La gente Vio En lo que se ha Convertido ahora Y se rió La risa De Koshishan Fue la más fuerte Y nuestros zorros Actuales Provienen Del zorro original El embaucador rojo Como si estuvieran Ardiendo en fuego Y por eso Tienen miedo De la gente Y de los lobos Y de los doy En lo que se va De la gente Y de los doy Tiene miedo Y de los doy Y de los doy